El Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer una nueva campaña denominada Cubre tu Boca NE, que consistirá en una plataforma de diseño de cubrebocas para detener los contagios con estilo, según informó Jorge Vález, director de Creativo Vález. Señaló que en la campaña participan empresas, organismos de gobierno, instituciones y otras cámaras empresariales que podrán usar esta plataforma para concursar diseños de las propias empresas o adquirir los modelos que se presenten. La idea es que sea una campaña muy atractiva, muy juguetona, que hable de cómo son las diferentes personas, diferentes aspectos de la personalidad y las personas que utilizan cubrebocas. Al final es algo que vamos a tener que utilizar desde mucho tiempo y mejor que nos vean a los yucatecos como alguien que está resolviendo esto con mucha creatividad. La estrategia de comunicación consistirá en realizar diferentes tipos de posteos en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok con invitaciones para unirte a la campaña Diseñando Tapabocas o vender tus diseños en el comercio electrónico. Sean empresas que tengan sus propios modelos para sus empleados o promover los diferentes estilos que la gente vaya subiendo a la plataforma. Notivision Notivision